Y justamente ya lo habíamos anunciado en la mañana, lo habíamos anunciado en nuestro programa anterior y ahora tenemos el gusto de recibir en nuestro set de latidos nada más y nada menos cada un estudioso argentino que ha llegado a nuestro país como parte de un evento especial que se está celebrando en estas jornadas y también para ofrecer una conferencia en una de las carreras más importantes que tiene la UMSA y quizás también una de las que más curiosidad despierte en los jóvenes del país. Estamos hablando del antropólogo, del montañista argentino y también de uno de los hombres que más puede hablarnos del tema que tenemos a colación, Cristian Vitry. Para bien lo tenemos hoy en nuestro programa y así le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Profe, ha llegado justamente a impartir una conferencia que trae un tema muy peculiar. Estamos hablando de rituales antiguos, de montañas sagradas en tiempos prehispánicos. ¿Cómo ha sido también esa conexión con los estudiantes bolivianos y por qué llegar con este tema? Bueno, es una temática que yo vengo trabajando desde hace muchos años, 30 años, un poco más. Como montañista, la montaña es la que me llevó a descubrir la arqueología, porque de pronto veía en las montañas restos arqueológicos y me hacía esas preguntas que todo el mundo se hace. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y bueno, finalmente llegó un momento en el cual mi afición se transformó en una profesión y seguí estudiando y sigo estudiando ese tipo de temas. Entonces, primero las montañas, o sea, siempre las montañas. Paralelamente empecé a hacer todo un estudio de los caminos, de todos los sistemas viales, desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, en el proceso de nominación del Kapaq Ñan como Patrimonio Mundial del Camino Ancestral Andino. Y bueno, después hice la unión entre todos los caminos, entre todas las montañas, y empecé a estudiar los caminos ceremoniales, los caminos que llevan hacia esas montañas. Entonces, es un trabajo que vengo desarrollando en los últimos 10 años, más o menos, del estudio de los caminos ceremoniales. Y bueno, me parece un tema crucial de venir a compartir acá en Bolivia, con la UMSA, los estudiantes, porque de repente Bolivia se quedó un poco atrás con esta temática. No hay investigadores que hayan trabajado los adoratorios de altura. Y bueno, yo creo que es urgente empezar a formar gente, a despertar esta curiosidad, esta necesidad sobre todo, de las investigaciones arqueológicas en altura. Porque hay mucho montañismo, trekking, runners, minería, y además huaqueros, espoliadores del patrimonio, que a veces van a las montañas, encuentran cosas, y en lugar de dejarlas por respeto, finalmente terminan excavando y haciendo un tremendo daño al patrimonio. Entonces, la idea de esta charla y de esta visita mía es mostrarles un poco, sobre todo este universo, que la arqueología no solamente se hace en los sitios de abajo, sino tenemos también los sitios de arriba, y acá tenemos unas cordilleras, unas montañas, y una cultura y una arqueología que desborda por todos lados. Y ese es un espacio que está sin atender, así que creo que un poco esa es la misión, de poder colaborar, contribuir y plantar una semillita y ojalá que se pueda procrear. Esperemos que sí, ya dejó la duda sembrada, esperemos entonces que a futuros proyectos hayan ya más áreas de investigación relacionadas con estos rituales de altura, con estas montañas sagradas que se conocieron. América fue una cuna en el arte prehispánico, en la cultura prehispánica a la hora de hablar de las montañas. Lo veían también como especie de un ser vivo, como especie de una conexión con las deidades, según estuve leyendo a ustedes, también un estudioso de esos espacios. ¿Qué fueron las montañas? ¿Qué fueron estos caminos rituales que también formaban parte de la cosmovisión y que iban más allá de un espacio social, de un espacio político, que ya también entraban en la parte religiosa, en la parte cultural que arrastramos hasta hoy? Bueno, las montañas llamadas también Apus, Jircas, Huamanis, Achachilas, tienen muchos nombres de acuerdo a la región. Eran deidades en sí, y además físicamente una montaña con esa ruptura del mundo horizontal donde nosotros nos desarrollamos, tiene una proyección vertical. Y esa proyección vertical es la que propicia simbólicamente la vinculación entre lo terrenal y lo celestial. Casi todas las culturas tienen deidades celestiales. Y en todos los continentes las montañas han sido sagradas. En todos. No hay continente que, salvo la Antártida, pero no hay continente donde no haya una montaña que haya sido sacralizada. Ahora bien, en Sudamérica, en el área andina, se da un caso muy, muy particular que es único en el planeta, que en primer lugar tenemos la cordillera más larga del planeta, con miles de kilómetros. Y nosotros tenemos registradas más de 230 montañas, más o menos, con restos arqueológicos. Entonces, no es que solamente se sacralizaba una montaña, sino también que acá se dio el fenómeno que la ascendieron a esas montañas. Y las consideraron como templos, e hicieron ofrendas, ofrendas de llamas, ofrendas de objetos, ofrendas de niños. Entonces, daban lo mejor para recibir lo mejor. Además, las montañas tienen otra particularidad, que son los grandes reservorios de agua. Entonces, el agua es vida. Sin agua, ninguno de nosotros estaríamos acá. Ni plantas, ni animales, ni ningún otro ser vivo. Entonces, son los grandes dadores de agua, son los grandes dadores de vida, y por eso tienen una carga simbólica tan importante. Y eso ellos lo supieron ver, nuestros antepasados, y bueno, y les rendían culto y veneración, y tenían una gran carga simbólica. Ha tocado el tema usted, profe, de los rituales, que muchas veces fueron humanos, que muchas veces eran de niños con características especiales de animales, de tejidos, de figuras, luego ya en sustitución de los sacrificios humanos. Y a día de hoy, todavía hay descubrimientos que se están llevando a cabo. Han habido muchos importantes, como las momias en Argentina, como el descubrimiento de los 140 niños en Perú, también, con 200 llamas que se han encontrado hace años atrás. ¿Qué podríamos decir de esto? ¿Cómo se interpreta también esto hoy, ya en una cultura más contemporánea, y también para desentrañar un poco más la cosmovisión andina que tenemos? Bueno, en primer lugar, no podemos juzgar, no podemos analizarlo, sí, pero tratando de meternos un poco en esa cosmovisión, porque nuestra relación con la muerte es muy distinta que ellos tenían con la muerte. Para nosotros, a los muertos los dejamos lejos en el cementerio y perdemos contacto con los muertos, más allá de una foto, más allá del Día de los Santos, de las Almas, que uno les hace alguna ofrenda, y no todos, sino algunos nada más. Entonces, de pronto, esa es una cuestión social que hay que diferenciar respecto al pasado, porque a veces uno dice, bueno, pero ofrendaban niños, eran unos asesinos, ¿cómo podían hacer? Y no, en la cultura, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos que se sigue conmemorando en muchos lugares, bueno, acá en Bolivia, en Perú, en Chile, en el norte de Argentina, en agosto, estamos en medio de agosto, en mes de la Pachamama, ¿no? Entonces, el primero de agosto empieza y termina a fines de agosto con toda la cerveza. ¿Y qué es lo que se hace? Darle de comer a la tierra. ¿Y qué es lo que se le da de comer? Lo mejor. El mejor cultivo que uno tuvo, hace la preparación de la comida y le entrega eso a la tierra. El ganado, el mejor ejemplar del ganado y se lo ofrenda a la tierra. Y eso, hay, digamos, un dicho que dicen que viene del pasado, es dar lo mejor para recibir lo mejor. Entonces, ahí nosotros vemos que en este ritual de la Pachamama hay un hilo de unión con el pasado, ¿no? Y con esa idiosincrasia del vínculo con la tierra. Lamentablemente, nuestra sociedad moderna se divorció de la naturaleza. Y últimamente nos estamos divorciando de nosotros mismos, de la humanidad, de los códigos de convivencia, de los códigos comunitarios que eran o que hacían posible cualquier tipo de emprendimientos. Entonces, ahora el individualismo tan extremo, el ego tan extremo y la desnaturalización y la deshumanización nos está conduciendo a un camino sin salida prácticamente, ¿no? Entonces, el hecho de plantear todos estos rituales del pasado posiblemente contribuya a hacernos más humanos, ¿no? Y a volvernos a amigar y a relacionarnos con una naturaleza que prácticamente desconocemos como seres humanos de ciudades. Del río Bravo a la Patagonia, profe, hubo diferentes interpretaciones de todos estos rituales, de todas estas ofrendas que se hacían, ya sea a la Pachamama, ya sean a las deidades que consideraban, en las montañas, en zonas más bajas, en lagos. ¿Cómo eso hoy ha aportado también a la identidad de cada uno de los países que tenemos en América? ¿Cómo se ha traducido también en cultura, en religiosidad, en todo lo que nos conforma como seres humanos americanos, además? Sí, por supuesto. Eso, digamos, todas las comunidades rurales, todas las comunidades, al decir rural, quiero decir que viven en contacto con la naturaleza, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de los andinos, estamos hablando de los costeños, estamos hablando de los selváticos, de los que viven en los llanos, de todas las personas, de todas las sociedades que viven en contacto con la naturaleza, y todos tienen una serie de rituales, y todos esos rituales remiten a la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay un denominador común que es el respeto a la naturaleza. ¿Por qué? Porque somos naturaleza y dependemos de esa naturaleza, ¿no? Y eso es un poco a lo que hay que volver. Por eso no hay tanta diferencia cuando uno ve un ritual que se hace en la Patagonia, que se hace en Chile, que se hace en el sur de Perú, en el norte de Argentina, en Bolivia, en Colombia, en el Himalaya, en cualquiera de estos lugares, es básicamente lo mismo, ¿no? Es dar para recibir, es una muestra de respeto, es pedir permiso para poder acceder a estos lugares tan sagrados, tan importantes y tan imponentes. Ha tocado un espacio que ahora necesariamente tenemos que hablar, el Himalaya. También usted ha llegado a propósito del IncaFest, un festival que en esta edición, bueno, y en todas las que ha realizado, trata de visibilizar mucho más los espacios de montaña, los montañismos, el deporte, también los espacios más religiosos, más de culto, relacionados a todas las zonas altas. ¿Se va a presentar en este festival un material en el cual usted estuvo trabajando, del cual fue parte? Sí, efectivamente hicimos un documental que se llama Daulagiri. Daulagiri quiere decir en sánscrito la montaña blanca. Tiene 8.167 metros, es la séptima montaña más alta del mundo, y hace, en el año 2008, nosotros fuimos con, éramos cuatro argentinos, que fuimos cuatro amigos a intentar subir esa montaña, pero fuera del contexto de una expedición comercial. Así como nosotros subimos estos cerros de Lilimani o cualquiera que tenemos acá, que al menos nosotros como montañistas, no como turistas de montaña, no pagamos guía, nada, entonces vamos como montañistas, subimos la montaña, nos autogestionamos, nos autoabastecemos, entonces de esa misma manera fuimos al Himalaya en contra de toda la corriente, digamos, que lleva a una comercialización de la montaña. Entonces el documental tiene, digamos, un poco el objetivo de mostrar que sí se puede hacer eso y a un tercio de lo que sale una expedición comercial. Ahora bien, el documental que originalmente nació así, tuvo un giro inesperado porque uno de nuestros compañeros falleció. Entonces ahí, un poco en homenaje a él, también retomamos la idea del documental y pusimos, ¿no? Entonces es una película absolutamente sincera, honesta, no tiene ningún golpe bajo. Lo hicimos de corazón y las cosas cuando salen del corazón llegan al corazón, ¿no? Entonces no la hicimos con ninguna finalidad ni de ganar premios ni de nada, pero sin embargo la película ganó 14 premios internacionales en los festivales de cine de montaña más importantes del mundo y bueno, realmente más allá de ser una película de montaña es una película de la vida, porque hay reflexiones, hay estas preguntas que a veces uno se hace, ¿no? ¿Para qué ir a las montañas? Si de pronto ayer éramos cuatro y somos tres, fuimos cuatro, volvemos tres, no sé a qué nos pasó, dónde nos equivocamos, por qué hacemos esto. Y son reflexiones profundas que nos llevan a pensar y a transmitir y bueno, la película cuenta un poco de eso, ¿no? De toda esa vivencia en el Himalaya, todo nuestro entusiasmo, todo nuestro amor hacia ese deporte, hacia la cultura también, porque hablamos mucho, pasamos por aldeas y vemos rituales, hacemos un ritual de la Pachamama al pie del Himalaya y ellos hacen un ritual que se llama la puya, ¿no? Y que es igual, es igual y estamos en las antípodas del mundo, ¿no? Y sin embargo, vemos de que ellos también le hacen un pago a la montaña y le piden permiso a la montaña, ¿no? Así que realmente es un material que nos gusta mucho como quedó y que realmente transmite una experiencia sincera, como digo, ¿no? Y acá se podrá ver acá en Bolivia, profe. Usted es un hombre que habla desde la experiencia. ¿Sigue siendo la montaña un lugar sagrado en el 2023? Sigue siendo. Lamentablemente se está también desacralizando en muchos aspectos, pero basta uno alejarse un poco de las ciudades e interactuar con los andinos verdaderos, los que viven al pie de la montaña y la montaña sigue siendo un espacio sagrado, sigue siendo un lugar de mucho respeto, de mucho temor también, depende de las comunidades y en lo personal y al menos en la gente con la cual yo comparto la montaña, siempre tenemos eso no por moda, sino por tradición realmente y por respeto y por haberlo mamado de esa forma, ¿no? Vamos a la montaña, le pedimos permiso, ¿no? Hacemos una pequeña ofrenda, chayamos y pedimos permiso, independientemente de las creencias que cada uno tenga, ¿no? Ese es algo que lo hacemos ya por costumbre y por tradición, como digo, ¿no? Pero yo creo que sí sigue siendo un lugar sagrado y ojalá, ojalá se pueda transmitir esta idea de que es un lugar sagrado, ¿no? Porque en el Himalaya y en muchas montañas muy concurridas, las montañas se transformaron en grandes basurales, ¿no? Así que estamos, digo, en un momento crítico de nuestra historia como seres humanos que tenemos que empezar a revertir muchas, muchas cuestiones. Pues justo con esa pregunta cerramos esa conversación. Sabemos que tiene muchísimas cosas que hacer. Ya es hora de irse al INCAFES, que seguramente están esperando por usted, profe. Yo le agradezco estos minutos que ha dedicado a latidos, también el tiempo que se ha dedicado para llegarse a Bolivia, para compartir con los estudiantes, para dejar también sus criterios y también sus vivencias en torno a la montaña, los rituales sagrados y a cuánto respeto hoy hay que tener por esos espacios que siguen siendo importantes para la cultura del país y de la nación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y justamente con los criterios del profe Cristian Vitri, nosotros nos vamos a una pausa en latidos a regreso. Seguimos compartiendo otras informaciones del acontecer cultural. Siga con las pantallas de Aviala TV.